Vamos, yo quiero una palpita para el puñeñero que se escuche Vamos a ver una muestecita el puñeñero Todo el mundo con la palpita, todo el mundo con la palpita Pa, 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 todo el mundo con la palpita, a ver Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que viniste a la mañana E te vayas a dudarte Venimos todos con tu voz Dicete a que viniste a alguien En día en que tú naciste Nacieron En día en que tú naciste En día en que tú naciste Y en día en que tú naciste En día en que tú naciste Y en día en que tú naciste Y en día en que tú naciste Todo el mundo con la palpita, todo el mundo con la palpita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!